Desde el CEQIEN estamos preparando un programa de certificaciones con un objetivo claro, promover permanentemente la calidad del desempeño desarrollando las competencias laborales que requiere el talento humano. Estamos reconocidos como un organismo de certificación por la CETEC para certificar en 15 perfiles. Comenzamos con estos cuatro. Te preguntarás, ¿qué es la certificación? Es el reconocimiento público documentado, formal, temporal y demostrado de tu capacidad laboral, gracias a la evaluación del conocimiento, destrezas, aptitudes, habilidades adquiridas de nuestro ámbito laboral, que hace que lo desempeñemos con calidad, con lo que lograremos obtener el certificado de competencias. Pero, ¿para qué la certificación? Gracias a ella, se incrementa la calidad del servicio y la productividad de las organizaciones al contar con trabajadores con competencias reconocidas y certificadas. Si identifican necesidades de formación-capacitación, se promueve el reconocimiento social y laboral de la competencia adquirida fuera del ámbito de la escuela o aprendizaje formal. Es importante que tengas claro los beneficios de la certificación, tanto para las instituciones como para ti como trabajador. Instituciones. Contar con el personal altamente cualificado que cumple con los requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades productivas de la institución. Permite formular políticas para la gestión del talento humano. Ubicación estratégica del personal de acuerdo a sus competencias. Mejorar la calidad del servicio de la institución. Identificar necesidades de capacitación al interior de la institución. Institución competitiva, generando más y mejores relaciones a nivel nacional e internacional. Trabajadores. Reconocimiento de habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos a través de la experiencia. Mayores oportunidades de empleabilidad. Favorece a la movilidad laboral de forma pertinente. Desarrollo del talento humano, fomentando la actualización continua de los conocimientos y habilidades. Formar parte de la plataforma electrónica de conocimiento y talento humano. Por último, te vamos a explicar cómo es el proceso de certificación. Es muy sencillo. Atento. Primero, tendrás que escribirte. Para lo que completarás un formulario alojado en nuestra página web sec-iam.edu.es. Antes, no te olvides de revisar si cumples los requisitos establecidos que encontrarás en la misma página web. Más tarde, tendrás que presentarte y rendir el examen al cual, al igual que la inscripción, será en línea. Al finalizar, si aprobaste el examen, el SEC-IAEN te entregará tu certificación. ¿Qué esperas? Obtén tu certificación ya.